Hermanos, estamos en el primer día de la jornada de Israel. Estamos en Cesarea, un lugar estratégico en Israel, en el tiempo de Herodes, pero también un lugar clave en la vida de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque fue aquí donde Pedro es usado por el Espíritu Santo para llevar el Evangelio al pueblo gentil, a través de Cornelio. Ustedes pueden ver, todo esto es una costa, es mar. Era un lugar estratégico en el tiempo de Herodes. Así es que bendecimos al Señor porque el Espíritu Santo aquí incluyó el Evangelio a los gentiles. Y ahí entramos usted y yo, hermano. Reciban un saludo de parte del grupo que venimos o como somos 30 hermanos. Un saludo para Houston y todos los que forman parte de la red de Amor y Restauración y de MTM, que están desde Argentina hasta los Estados Unidos. Shalom y abundancia.